Gracias por continuar con nosotros, momento de trasladarnos hasta la capital del folclore y por supuesto hablar del conjunto de la Bea Azul que continúa sin entrenar. Son conscientes de que les faltan solamente dos fechas para terminar este campeonato, pero todavía no se solucionan los problemas. El equipo de San José, pese a los problemas económicos por los que atraviesa, promete salir a ganar en el gigante Bermúdez de la zona norte de la ciudad de Oruro, ante Universitario de Sucre. Recordemos que los Santos llevan dos semanas sin entrenar, ya que se les debería tres meses de sueldo, pero pese a todo ello, los jugadores anunciaron que su principal intención es ganar al equipo de la U. Recordemos que el equipo no entrena desde el 2 de diciembre como medida de presión de los tres meses que se les adeuda la dirigencia, pero asimismo existe un compromiso por parte de los dirigentes que en el transcurso de hoy estuvieran cancelando un mes de sueldo, ya que la Federación Boliviana de Fútbol otorgaría un cheque de 62 mil dólares a la institución santa. De oficializarse el pago, los jugadores comenzarían a entrenar desde horas de la tarde. Por otra parte, el único objetivo del director técnico Carlos del Toro es conseguir los tres puntos de local ante los capitalinos. El posible onceno titular que saltará al gramado verde son los siguientes, en el pórtico Carlos Franco, en la defensa Ariel Juárez, Lorgio Álvarez, Victoriano Frágola e Iván Vidaurre, en el mediocampo Mario Bando y Mario Parrado, en la contención Didito Rico y Luis Alí, y en la delantera contará con Gerardo Yacerote acompañado por Gabriel Ríos.